El otro día, por segunda vez, llegué a vivir un año con un solo personaje en Project Zomboid, y todavía tengo que aguantar 6 meses más para poder desbloquear algunas cositas para hacer. Te cuento el infierno que ha sido mi partida con la configuración que estoy usando, y ya les dejo la configuración en la descripción, para aquellos que la quieran probar. Si estás aburrido de la típica configuración en Zomboid, tengo una muy interesante, que no solo hará el progreso más demorado, sino que los zombies van a cambiar bastante el comportamiento, a tal punto que llegarán estés donde estés en el mapa. Sí, exactamente. No hay lugar seguro. En Project Zomboid, cuando decidimos ir a vivir al medio de la nada, nos podemos armar una casita muy tranquilos, y no preocuparnos por ningún zombie. Es súper súper raro que un Z llegue a nuestra ubicación. Para hacer una comparación, sobreviví un año viviendo en los lagos, que está entre Muldrau, Pitstops e Evilade. En todo ese tiempo me cayó solamente un zombie, que vino del lado de la carretera de Muldrau. Pero viví tranquilo, sin problemas, durante un año en el mismo lugar. Ahora, por ejemplo, en mi partida actual del stream, con esta configuración tuve que moverme 7 veces de refugio. Cada refugio que hacía, a los días, comenzaban a caer un par de zombies, los mataba, llegaban algunos más, los trataba de matar y llegaban más y más. Cuanto más caza y más puntería tenga, más probabilidad de... ¿Pero qué carajos es esto? Hay que tener mucho cuidado. Esta noche vamos a cerrar eso para dormir. Bueno, no estamos tan seguros como pensé que íbamos a estar acá. Mientras no sean grupos enormes, como me pasó ayer, no pasa nada. Tendría que alejarlos bien y matarlos en otro lado, no acá. No, no te quedes sin material. No, no te quedes... Hay que volver al vehículo, me parece. Y prender las luces. Voy a ir con el mechero. Me meto en el vehículo, prendo las luces, mato a los zombies, hago la cosa y me meto dentro de la casa. ¡Ay! Lo tenía al lado. No puedo ser tan hijo de puta. Voy a matar acá y esto es muy malo. No sé por cómo no me... No sé cómo no me morí. ¿Qué está haciendo este? ¿Cómo? Ayer cuando llegué en el auto esto no había nadie. Ahí no vamos a vivir, pero ni en pedo. Hasta que llegaba el punto en el que ya no podía con ellos. Mi personaje no estaba lo suficientemente leveleado como para matar y limpiar rápido antes de que siguieran llegando más. No es que los zombies sigan al jugador concretamente, sino que la audición que tienen, más la distancia de seguimiento del sonido, hace que los zombies formen grandes grupos y se muevan grandes distancias por el mapa. Esto hace que a veces pasemos por alguna ciudad y ciertas porciones de estas están vacías. Es porque los zombies se han movido y estarán por otros lugares. Es eso también lo que los hace pasar por nuestros refugios. A simple vista estos zombies al ser lentos decís meh, parecen bastante fáciles. Pero en realidad son mucho más peligrosos de lo que pensás. Y desgastan mucho al personaje. Basta con estar en una zona rodeada de zombies y pegar un golpe y vas a ver cuántos atraes. Todo esto abre un nuevo desafío. Crear una casa en la cual se aguante grupos y grupos de zombies que pasen, que queden, que soporten el daño de 10-15 zombies golpeando las paredes. Es que, a ver, es muy heavy, ¿no? Que los zombies hagan eso porque te joden la vida. Me está encantando que de repente salgan de la nada, del bosque, un montón, una horda. Es buenísimo. Me gusta mucho, pero su putísima madre. Siguen cayendo, amigo. No sé cuántos más van a venir, pero hay que tanquearlos. No voy a... Después de ya tener la casa aquí, lo que tenemos que hacer es matar. Siguen cayendo más. Me voy a... Me voy a meter adentro de la casa. Mi casita le pega un empujón y se cae todo abajo, eh. Oh, no. ¿Cuántos son? Oh, por Dios. No, me van a romper todo. Salí de ahí. Vení para acá. Vení para acá. No, no hay chances. No hay chances que vengan esta cantidad. Adiós a la tercera casa. ¿A dónde nos vamos, amigo? ¿Saben qué tengo ganas de hacer? Ir a un lugar. ¡Mira eso! ¿Qué? Vamos a terminar sí o sí necesitando un lugar alto y seguro para dormir. En esta partida me estuve moviendo varias veces de refugio. Estuve unos cuantos días de nómada. Hasta que preparé una base especial para estos zombies. Me duró un montón de meses. Hasta que llegó una horda impresionante. Tendrías que mirar algunos... Oh, no. No sé si va a poder entrar acá, eh. No sé qué tanta cantidad de zombies hay. ¡Corre, terra, corre! Ok. Espero que no haya nadie acá arriba. ¿Cómo que no hay nadie acá arriba? Voy a limpiarlos antes de pasar por el puente. Mira lo que es eso, boludo. Se están yendo todos para allá. Dios, se están yendo. Espero que no. A ver, tengo mi ruta de escape por allí. La alternativa que agarramos. Qué barbaridad. Lo peor es que no tengo ni siquiera... No tengo ni siquiera luz ahora. A ver, tengo el generador ahí. Pero prender el generador se debe llamar todos los zombies para acá abajo. Claro, se me pudrió todo lo de la heladera, ¿no? Se me pudrió todo. Son las 18 y 30. Yo diría de pasar tranquilitos acá y bajar al otro día. Claro, quedaron en el auto las cosas. Y anda a agarrar las cosas del vehículo ahora. El tema está en que si yo me voy para ahí y mato arriba del puente, los zombies me van a escuchar y van a empezar a venir. Y no puedo hacerlos pasar para este lado. Pues si me llegan a inundar la casa acá, sí, estamos jodidos. Imagínate esto en una casita como las que queríamos hacer al inicio de la partida, boludo. Era imposible, ¿eh? O sea, si no estás en un piso alto, no hay manera de tener una casa estable. Hay que ser nómadas como fuimos una buena parte de esta partida. Tuve que crear rutas alternativas para salir y estaba preso en el techo de mi base. De a poco fui recuperando el loot de ese refugio y terminé moviéndome a otro lugar porque no podía vivir con tantos zombies alrededor. Para el que diga, eh, pero con molotovs o una hoguera los matas a todo fácil. Sí, exacto. Le quita toda la gracia. Lo hace mucho más fácil. Nunca lo usé y tampoco lo voy a usar. Así que gracias por el consejo. Ya que estamos hablando de la configuración, les voy a dejar el pack de mods que estoy utilizando en la descripción. Y les voy a dar un par de detallitos que hace bastante más entretenida la partida. Una parte importante de la progresión y sentirse ya fuerte con el personaje es tener muchas armas y empezar a utilizarlas. Pero en esta partida, la única manera de conseguir munición es tener suerte y encontrarnos un arma que haya spawneado con una caja de munición. O craftear nuestra propia munición. Simplemente con deshabilitar el spawn de munición, automáticamente le añadiremos horas de juego a nuestra partida. ¿Y esto por qué? Porque para hacer la munición con el mod de Snake, vamos a necesitar poder craftear la mesa de recarga. Para eso, vamos a necesitar farmear carpintería. Encontrar la receta de la mesa. Encontrar la receta de los calibres. Farmer artillería. Conseguir casquillos, proyectiles, pólvora. Pero para comenzar, no vamos a poder craftear toda munición. Hay que ir progresando en la habilidad para poder craftear mayores calibres. Primero no nos queda otra que comenzar con la 9 milímetros. Vamos a poner los vehículos con spawn bajo. Y los que spawneen van a estar bastante dañados. Los vehículos acondicionados por supervivientes van a estar deshabilitados. O sea que no vamos a poder encontrarnos vehículos llenos de combustible y con buena salud. Esto nos va a obligar a movernos bastante para tener un vehículo en condiciones. Farmear mecánica, metalistería. Para poder hacer reparaciones y mantenimientos de nuestro propio vehículo. Nada de bajarse, hacer un puente a otro auto y ¡wala! Auto cero kilómetro. A esto hay que sumarle que las estaciones de servicio están vacías. Vamos a tener que explorar y chequear autos por restos de combustible. O si queremos gasolina a grandes cantidades, farmear agricultura, plantar maíz, farmear metalistería para hacer un destilador, un poco de azúcar y agua caliente y tenemos etanol. Para poder surtir el vehículo con nuestro propio combustible. Todo esto más la escasez de comida nos va a incentivar a plantar, pescar, cazar y hablando de cazar. Cuidado con disparar armas en este tipo de partida. Hasta las armas con silenciador llaman una decente cantidad de zombies. Si disparamos entre casas o ciudades. El otro día les había comentado que iba a traer una configuración para que la prueben. Y se las voy a dejar en la descripción. Esa configuración más los mods que están ahí abajo también en la descripción. Se puede crear una buena partida. Quizás un cachito diferente a lo que sueles jugar siempre. Y no tan fácil de poder progresar. Así que bien, espero que lo puedan disfrutar. En esta partida voy viviendo un año. Y en esta misma estoy tratando de encontrar todas las llaves secretas que hemos estado comentando varias veces en el canal. Voy encontrando 10 de las 18 que existen. Ahora por ejemplo estoy buscando un objeto. Que solamente tengo pistas, no sé exactamente qué objeto es. Pero ese objeto va en la ratonera. Un huequito de ratón que está detrás de una papelera. Ese ítem nos va a permitir sacar algo de ese hueco. Eso que voy a sacar de ahí dentro necesito llevarlo a la arcade de Riverside Gunstore. Poner el generador en el edificio para darle energía. Y utilizarlo en la arcade para obtener una llave. El problema es que no encuentro ese ítem. Si querés seguir el progreso de esta partida, hago stream bastante seguido en mi canal de Twitch. Vamos a ver qué tanto más podemos aguantar en esta partida. Gracias por ver el video.